El mundo hoy está en un momento de gran gestación. Yo creo que son de esos momentos de la historia, que a veces son séculos, que mudan, el mundo está mudando. Es como una criatura que está naciendo o como acontece en la adolescencia, que el adolescente ya no es más una crianza, no es un adulto, no sabe qué cosa es, está cambiando. Entonces, yo creo que el mundo globalmente va a ser diferente, pero dentro de no mucho. Entonces, está todo en crisis. La primera que está en crisis es Europa, que es donde nació la humanidad, es donde nació la cultura, donde nació... Nosotros hablamos sobre los países emergentes de América Latina, pero fue Europa que entró con toda su fuerza. Está también en crisis. Está en crisis... Económica. Es una crisis económica, pero al mismo tiempo de esa crisis, yo siempre pienso que la humanidad siempre mejoró. Nunca fue para atrás. Yo sé que es una discusión dura, como a veces con los españoles, no, nunca estemos peor. No, eso es falso. Es falso. Siempre se estive peor. Porque si você pensa a Europa, oye, ten problemas. ¿Cuáles son los problemas? A Europa fue una historia de guerras. Séculos y séculos de guerras. Sangrentes. De guerras. Son solo los últimos 40 años que a Europa no tiene una guerra. Gracias a Unión Europea. No tiene una guerra. A Unión Europea. Entonces, estamos en crisis. Pero en una crisis, de esta crisis, va a salir un mundo mejor. Porque se va a ver que el mundo económico solo no basta, que tiene que tornar a los valores, que tiene otras cosas mucho más interesantes, que la Unión Europea no es el problema solo del euro, de la cosa económica, y que con la Unión Europea no existen más las guerras. Que eso es único. Existe la tolerancia. Entonces, ahí está naciendo. Para ver cómo el mundo está mejorando, vamos a poner un ejemplo clásico, que es la guerra. Sólo, no sé, 40, 50 años atrás, hacer la guerra era un honor. Oye, o paradigma, o paradigma, o paradigma, o paradigma, o paradigma mudó radicalmente. Que me demostra, que me demostra que son más las familias que quieren que un hijo morrera en una guerra, de las que no quieren más saber de las guerras. Eso no es un cambio cuando la historia de la humanidad. Yo siempre digo, si usted en la historia universal tira las guerras, no necesita más historia. Claro. Y la América Latina, dentro de esa dinámica de Europa, vive un momento de transición, de crisis. Y la América Latina. Yo diría que la América Latina está pegando ahora las cosas mejores que tiene la Europa. Que aquí, de alguna forma, aún no se quedaron podres, diría. No se prostituieron. Entonces, la América Latina todavía es como una cosa más virgen. Entonces, tiene todos los valores. Basta ver el Brasil. El Brasil. Son años que los filósofos, los grandes filósofos, estudian el futuro. Y saben que el único modo de que un mundo sea un mundo mejor, un mundo más feliz, un mundo sin guerras, sería con una sociedad multicultural, sin problemas religiosos, con un gran decleticismo, que a razas no existen más, que se unen negros con blancos musulmanes, con judíos, que no tienen problemas de nacionalismo. Ellos ya son, por lo menos, 20 años que yo entrevistaba filósofos italianos, o mesmo Sabaterra, en España, que falaban de eso. O Brasil, ellos colocaban ya entonces o Brasil como uno de estos ejemplos. Donde, con todos los defectos que tenga el Brasil, el Brasil es un continente, porque no es un país, es un continente con 27 estados cada uno. A España entraría en el estado de San Pablo. En la Amazonia entra casi toda la Europa. No tiene problemas de nacionalismo, no tiene guerras de religiones. La última guerra, cuando fue 1800, fue con Paraguay, porque Paraguay quise entrar en Brasil, porque Brasil no es un país violento, no es un país de guerra. Entonces, yo creo que esos son valores, que son los valores del futuro. Los valores que van a crear un mundo, porque la única posibilidad de un mundo feliz es un mundo sin guerras, que fue la historia de la humanidad, fue la historia de las guerras. ¿Vocés está encampando, incorporando, una figura de un escritor que me es muy próximo, Stefan Zweig, que viveu en Brasil y suicidó-se en Brasil durante la guerra, y escribió Brasil, Pés del Futuro, inspirado justamente en lo que él achaba que había, la tolerancia, la multiculturalidad. Solo que yo creo que Brasil ya no es del futuro, es el presente. Brasil ya está dando una imagen al mundo de una unidad que es una cosa muy, muy positiva, muy única. Un país como Brasil grande, sin nacionalismos, con tanta diversidad de religiosos, no tiene lucha de religión, no existe. Hay una tolerancia en Brasil también. ¿Y usted cree que este, digamos, este proyecto brasileño, este modelo brasileño espiritual, humanístico, es asimilable al resto de América Latina? Es, es asimilable. Porque tiene muchas cosas en América Latina, en América Latina también tiene muchos de estos valores, que a veces fican escondidos porque ven algunos de estos políticos populistas. Que crean, más, o pueblo que yo conozco mucho, yo diré, toda América Latina, o pueblo es un pueblo maravilloso, lleno de humanidades, mucho solidario, es ainda cordial, no es violento, es un mundo que en ese sentido es también parecido a Brasil. Porque que Brasil no es para Brasil, es América Latina. Claro. Es solo la lengua que nos separa. Entonces, tengo unos valores, a veces que es una grande reserva. América Latina, junto con, lógicamente, en Brasil, es una grande reserva de humanidades, es de valores que ya se estaban falando que serían los únicos capaces de acabar de una vez con las guerras, es de crear una humanidad nueva, más solidaria, porque el demonio del ser humano es la violencia. Pero usted cree, por ejemplo, no quiero extraír de usted una opinión política, pero hay algunos problemas, el bolivarismo, una cosa un poco autoritaria, la democracia no está consolidada aquí y allí. ¿Usted cree que esto es superable? Esto tiene que ser superable. Yo creo que la cosa más negativa y la más, digamos, de Brasil y de América Latina es la política tradicional. O sea, Brasil y América Latina están ya, en el futuro, en cosas avanzadísimas, de tecnología, de todo, en la medicina. La política es medieval. Es medieval. Tiene que mudar. Tiene que mudar la política. ¿No se hace que una reforma política así, de repente? En Brasil, yo siempre defendí, que la gran reforma de Brasil... Pero ella cae del cielo. Pero ¿quién hace esa reforma? ¿Quién hace esa reforma? Tiene que haber un movimiento de la sociedad, que la sociedad ya comienza a estar preparada. Y ya, en realidad, la sociedad... Só que, como el Brasil, no es violento. Las personas no salen a la calle. Yo te pregunté en un artículo mío famoso que creó mucha polémica, ¿por qué no existen endiñados en Brasil contra este tipo de corrupción política que la sociedad no acepta? Por eso, por eso, por eso, a vuestra presidente Dilma, ten hoy una imagen, a ten a clase media, positiva, porque, por lo menos, da demostración que... Sí, está preocupado. Que ella culturalmente se sente mal con esa corrupción, porque es una cosa bella. La política de hoy, usted ve en Europa... No es que no existe corrupción. En Europa existe corrupción. En Estados Unidos existe corrupción. Pero no existe impunidad. Quien cae, pega. España, un presidente del Banco Central, ficou años en cadena. No fin del año pasado, en la familia real... Un escándalo en la familia real española. Ahí va a ir. No escapa. No escapa a nadie. No escapa. Entonces, el problema de aquí, de toda América Latina, es la impunidad. Eso tiene que mudar. Tiene que mudar porque es un país tan moderno, con tantas posibilidades, con tantos valores, que fica ahí esa cosa... Con tanta vitalidad. Con una reforma política seria, digamos, tipo europeo, tipo americano. ¿Cómo se pueden tener aquí 30, 40, 50 partidos? Oye, en un mundo tan moderno, tecnologizado, con toda tecnología, no da para gobernar con todos esos partidos. Entonces, yo acho que o Brasil daría un salto cualitativo. Porque también eso paraliza en parte a economía. O Brasil ten una riqueza tal para crecer, no un 2, un 3, un 5. O Brasil ten que crecer como a China, como a India, porque ten una potencialidad de riqueza inmensa. Entonces, eso paraliza una política que es antigua, que no responde a la modernidad del Brasil, paraliza también la economía. Me dice una cosa. Você escreveu un libro en 2008, en español, Proyecto Esperanza, en que a tese es de que nunca fue tan bom vivir, nunca o mundo esteve tan bom. Sin dúvida. Y você persiste. Porque tengo una frase española famosa que decía nunca tiempos pasados fueron mejores. O sea, que los tiempos pasados fueron siempre mejores. La idea siempre es que el pasado fue mejor. A mí a tese es el contrario, que siempre fue peor. Entonces, escribí, son 50 capítulos. Aquí en Brasil, el título es 50 motivos para amar nuestro tiempo. O sea, que no ten un capítulo, pensamos, por ejemplo, de la guerra, en que la humanidad no tiene este momento mejor, ya no digo que 400 años, maté 60 años. ¿Se piensa que en España, 60 años atrás, la mujer no podía estudiar en la universidad? La mujer no podía viajar sin el perverso del marido, no podía tener una cuenta en el banco, no podía divorciar. Eso son 60 años. En Suiza se comenzó a votar a mujer poco tiempo. Ten cantos que aún no votan a mujer. ¿Pensan qué cosa hay a mujer hoy? Sí. Cuando fui a presentar el libro en una televisión española, eran casi todas, casi todas mujeres. Ahí comenzaron a atacar. Dicen, ¿cómo puede usted hablar que hoy es mejor que...? Digo, ¿voses mujeres me falan que no es mejor hoy para voses que 60 años atrás? Ahí cuando comenzamos a hablar, no, claro, es verdad. Pero la tecnología, la medicina, la medicina. Nosotros dos estaríamos ya vivos sin la medicina. Mi padre murió con 42 años porque no existían los antibióticos. Una cosa que mi médico se curaba hoy en cuatro días con antibióticos. Y a imprensa, ¿y a imprensa? ¿Você acha que el jornalismo, los medios de comunicación, a despeito de varias plataformas diferentes, pero el jornalismo tiene condiciones de volver a exercer la influencia que tuvo en los acontecimientos? Va a ser diferente, va a ser diferente, va a ser mucho mejor. ¿Más con más profundidad? Claro, porque va a ser obligado, porque hay una sociedad que crece. Es una sociedad preparada que va a obligar al jornalista a hacer o jornalista, que es el mediador. Es la seriedad del mediador. Porque hoy hay información que se abre en Internet y hay todas las cosas maravillosas, científicas, las mayores barbaridades del mundo, las mayores mentiras y las mayores verdades juntos. Tiene que tener alguien que canaliza eso. Pero el leitón no está perdido con tanta cosa. Está perdido. Por eso que el jornalismo hoy tiene una función aún mejor, más importante que antes, porque tiene que tener un filtro. ¿Cómo se hace en las democracías? La democracia directa es una cosa maravillosa, pero no puede ser solo la democracia directa. Tiene que tener un filtro. El filtro son los representantes del pueblo, votados por el pueblo, pero tiene que ser para el Parlamento, todo lo que se hace contra el Parlamento, pero el Parlamento es más abierto, es más progresista que la rueda. Si hoy, siempre este ejemplo, en Brasil, hoy matan una crianza en una favela, con un tiro en la... si se hace en televisión, las fotos, las maes, llorando, todas las cosas, y mañana un referendo sobre la pena de muerte, sale, sale aprobado. El Parlamento no sale. Claro, porque él le refleja. Un día, un día o aborto, será aprobado, será aprobado, no Parlamento, na rua no sale aprobado. Entonces, tiene que tener un filtro. Los filtros son más abertos, y progresistas, y dan una asegurada. Entonces, la función del jornalista es pegar toda esa información, y ver lo que tiene de verdad, o que tiene de falso, y ahí tenga la responsabilidad. Entonces, el jornalismo va a tener una función mucho más importante que antes. Mucho más importante. Juan Arias, muy gracias por esta aula de vida, de jornalismo, de creencia, en la humanidad, en el ser humano, en lo que hay de mejor en el ser humano. Y quiero agradecer también al telespectador, recordando a él, que acompañando el observatorio de la imprensa, por el radio, por la televisión, por la internet, nunca más va a leer el jornal del mismo jeito. Una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!